Porque a este señor hay que hacerle un homenaje a Niceto Molina, ¿qué les parece? Si le hacemos un homenaje en esta noche a Niceto Molina, ya que nos regaló temas muy, muy chingones y temas que seguimos tocando con todo el corazón, toda la gente que le gusta la cumbia colombiana. Seguimos con este homenaje a Niceto Molina. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero Y vamos a hacerle un homenaje a este señor a Niceto Molina, gracias por todos tus temas perrones ando tocando mi cumbia sabrosa Ahí está para el amor Samantha, de Javier Méndez de Maribel hasta los USA Las cumbias editadas Pequeño homenaje a Niceto Molina Y vamos a bailar Y vamos a bailar Un, un, a Yocote en Ruiz Mueves, Mueves Y separables en Juárez Mueves El Chris es J.G. Caritas de Cristel Toluca Saluditos para el Cuco Y el Chavo de Santa Culia Y ya está bailando Y ya está bailando La Cumbia Y nos sentimos en fiesta, caray Ya extrañamos esos bailes masivos Tumbia sabrosa Tumbia sabrosa Tumbia sabrosa Tumbia sabrosa Ahí está el homenaje a Niceto Molina Y todas las musas sonideras Ya estuvo sonido la marquesa Una musa Batos Guinness El Chila, el Chico, es el Chico de la Cuatro Sur Max El Grumpe Intrusos de la Yesis Saludos para el Pistollitas Para Producciones del Riga Para Darien García El Yesis de la Dinastía Perra Mueves, mueves Bailes y sonidos Zacatelco Con la mejor de la Lunática Duro movimiento Duro movimiento Duro movimiento Y suena la cumbia Cominaje a Niceto Molina Con la cumbia Y mira que bonito bailan esta noche Dailes y sonidos Zacatelco Solo lo mejor de lo mejor Toca de las nubia sabrosa Y échale bonito Para los Mickey Sinseparales Forever Y toda la banda que nos está acompañando en esta noche estamos tocando con mucho gusto para todos ustedes en esta ocasión Lunática Saludos para el extremo de los Cholco y toda la banda que se está reportando para Marco Antonio Pérez Abad para Mickey Inseparable es forever Oscar Ortiz Ortiz